En este vídeo te voy a explicar cómo exportar en Nomad para poder pintar tus modelos en Procreate. También te voy a explicar cómo debemos exportar desde Nomad a Blender y así poder usar tus modelos en Blender y qué formato no te recomiendo usar. Así que quédate hasta el final porque este vídeo viene cargado de consejos útiles. Como queremos exportar a Procreate para pintar nuestro modelo, primero tenemos que tener el mapa de UBs creado de tu modelo. Si no sabes cómo hacerlo, te explico rápidamente. Primero asegúrate que tu modelo tiene menos de 100.000 vértices y después vas a ir al panel de Maya, seleccionamos Mix, miscelánea y buscamos la opción de UB Unwrap que tenemos aquí y simplemente le damos. Esperamos que lo calcula y una vez Nomad School haya terminado de calcularlo, tendremos nuestro mapa de coordenadas UBs creado. Ahora ya podemos seguir. Para ver todas las opciones de exportar, tenemos que ir al panel de proyecto. Aquí abajo tenemos las opciones para exportar. Como veis tenemos 4, pero ahora nos vamos a centrar en la más universal y les recomiendo que uses en caso de duda que es .obj. Al seleccionarla vemos varias opciones. Son bastante intuitivas, pero lo más habitual será tenerlas todas desactivadas. Excepto si solo quieres exportar ciertos objetos de tu proyecto, que para ello los seleccionaremos y activaremos la primera opción que es la que te permite exportar solo los objetos que hayas seleccionado. Ahora le damos a exportar y lo guardamos en una carpeta. Ahora ya en Procreate vamos a importar el modelo 3D. Podemos importar desde el menú importar o simplemente arrastrar desde la carpeta a la galería. Dejamos que procese y ¡BOOM! Lo tenemos. Si tu modelo tiene varios objetos, aparecerán en varias capas aquí. No quiero meterme mucho en el tema de pintar en Procreate, pero para que tengas unos primeros pasos y puedas ponerte, te voy a explicar lo más básico. Desplegando la capa, como hemos hecho aquí, podemos ver que tenemos 3 cuadrados. Cada uno corresponde a una textura. Color, Roughness, que no hemos visto en algún vídeo, y Metallic. En cada una podemos pintar de manera individual. Por ejemplo, estoy pintando sobre la capa de color, pero puedo pintar sobre la de Metallic y lo que va a hacer es aplicar esa textura. También puedes modificar las luces en el panel de acciones. Aquí, 3D, editar luces y seleccionando los cubos que nos aparecen aquí, podremos cambiarle la intensidad a la luz, la saturación e incluso el color. Además, podemos elegir el mapa de ambiente y una vez tengamos como queremos, le damos a Dawn y podemos seguir pintando tranquilamente. Ah, nos toca ver cómo exportar de Nomad a Blender. Para este caso, vamos a usar otro formato de los que teníamos antes. Vamos al panel de proyecto como antes, a la zona de exportar y vamos a usar GLTF. El proceso es muy rápido, solo que aquí tenemos muchas más opciones dependiendo de cómo queremos finalizar el modelo en Blender. Lo veréis a simple vista. En este caso, voy a usar el mismo modelo que antes, el dragón, pero con texturas. Y vais a ver lo rápido y cómo crees. Aquí podéis, voy a activar las texturas para que lo veáis, con estas texturas que he aplicado rápidamente. Y voy a activar la opción de dejar activada la de texturas, ¿vale? Y que solo incluya el modelo que tengo seleccionado. Así que le damos a export GLTF, lo guardamos en la carpeta y nos vamos a Blender. Ya estamos en Blender, así que vamos a importar el dragón. Nos vamos a File, Importar y vamos a importar como GLTF 2.0, que es como hemos exportado a Nomad. Seleccionamos nuestro modelo. Ya lo tenemos cargado. Simplemente para que veáis que se han cargado las texturas. Vamos aquí arriba y podemos activar el modo de Shading y nos aparecen las texturas completamente cargadas. Por último, quiero hablarte de las otras dos opciones que no hemos usado. Una es STL y la otra es Nomad. Vamos a ver primero STL. STL es la opción que no te recomiendo usar. Es una opción que es más pesada que OIJ, menos compatible y además contiene menos información. Por ejemplo, como veis aquí, solo puedes exportar la pintura en los vértices, que además es un modo que no es compatible con la mayoría de programas. En OIJ podemos exportar texturas, por ejemplo. Aquí no. Así que por eso es un formato que no te recomiendo que uses a menudo. En caso de duda, siempre OIJ. Por otro lado tenemos Nomad. Nomad es el archivo nativo del programa y este formato es el que te recomiendo usar para guardar tus proyectos. Cuando tengamos un proyecto grande y estamos trabajando en él, es bueno que exportes cada poco porque es una lástima que por no haber exportado en este formato se corrompa el archivo y no tengamos una copia de seguridad. Así que te recomiendo usarlo de vez en cuando en tus proyectos y siempre tener una copia de seguridad para no perderlo todo. Y si quieres aprender a hacer un dragón mucho más chulo que el que hemos usado en este tutorial, te dejo con el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!